Bueno, el siguiente tema es Deion Sanders, es el nuevo Godfather del fútbol americano colegial. Sí, señores, se ha hablado muchísimo que Deion Sanders puede ser el nuevo padrino del fútbol americano colegial, ni más ni menos por lo que hizo en el tema del reclutamiento, haberse llevado al jugador número uno del fútbol americano de preparatoria a Jackson State, una universidad que hizo un HBCU. Créanme, eso es súper, súper importante. Eso no es cualquier cosa, créanme. O sea, a pesar de que haya adquirido un buen contrato de Travis Hunter del tema de patrocinadores, créanme que eso no fue de a gratis. También créanme que Deion Sanders, sí, Deion Sanders, Prime Time, el Head Coach Prime. Mucha gente no lo considera como el gran Head Coach o un posible buen coach en un programa, disculpenme, en un programa División 1 del Power 5. Estuvo peleando ni más ni menos hace unos dos, tres años por ser el Head Coach de Florida State y no se lo dieron, se lo dieron a Mark Noble. Y bueno, ahorita ni más ni menos, ya cuando Jackson State del año pasado le da las llaves de liberar su programa, se hace este bombazo. Créanme que eso es súper, súper importante. Mucha gente cree que Deion Sanders es el clásico, la clásica persona que no es profesional, que no es, no se dedica, que es puro talento nada más y que pues más fiesta que otras cosas, pero no, es todo lo contrario. Deion Sanders era de los jugadores más preparados, se ha visto y yo lo he visto ni más o menos en varios documentales de la NFL en donde se habla tan bien. Cuando se preparaba, cuando estaba como conductor en NFL Network hace, que será unos 10 años o 8 años, él estaba ni más ni menos dando sus comentarios, se veía muy profesional y muy preparado y sabiendo de lo que habla. O sea, él vive y él y él reconoce el fútbol americano colegial. Y bueno, también, ojo, Deion Sanders es una persona que es un ídolo en Estados Unidos y principalmente en la posición de cornerbacks. Entonces, llevarse a Travis Hunter, que es el mejor jugador que era cornerback para Deion Sanders, no era que no hubiese sido pan comido, no, todo lo contrario. Vender su programa, créanme que es súper, súper difícil, porque primero es un programa que está dentro de los programas del Championship Subdivision, que es la división uno B, si lo ponemos así, ¿no? Fue campeón, llegó un tazón, fue ni más ni menos, perdió el tazón el sábado, pero está ahí, está ahí en su primer año tocando base, tocando piedra y haciendo lo necesario para llegar a los tazones importantes y empezar a reclutar. Ojo, también el equipo de coaches, de asistentes que tiene Deion Sanders, son exjugadores de NFL, coaches de NFL, o sea, no cualquiera también nos está coachando. Por eso tuvo los resultados que tuvo Deion Sanders. También otro, por eso le decimos el Godfathers. Ustedes, ustedes no se acuerdan o no pudieron ver el tema cuando Deion Sanders era el corresponsal en el ni más ni menos en el, en el, en los Pro eventos de, 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 en el combine, ya me acordé, discúlpenme. Cuando Deion Sanders era el corresponsal dentro de la cancha, en el combine de la NFL, cómo los muchachos se le acercaban, cómo los muchachos lo veían, cómo los muchachos interactúan. Sencillamente en las entrevistas también, cuando va Deion Sanders, en los juegos por la noche, en el Super Bowl, cómo reaccionan los jugadores cuando están cerca de Deion Sanders, es increíble. Deion Sanders es una de las personas, creo que más preparadas para el momento en que se está viviendo al día de hoy al fútbol americano colegial, con todo el tema del portal de transferencia, con todo el tema del NIL. Créanme que todos los, todos los patrocinadores que tiene Deion Sanders, las conexiones que tiene Deion Sanders, se ponen al día de hoy, ahora sí, a prueba y los puede dar. Y, y este es un ejemplo. Travis Hunter, yo no creo que va a ser el primero, va a ser, eh, o el último, discúlpenme, va a ser, eh, es el primero de muchos que va a empezar a reclutar. Entonces, yo creo que Florida State, no haber tomado, eh, en forma, eh, eh, seria a Deion Sanders les va a costar, les va a costar y ya les está costando, ya les quitó al primer, al, 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 al mejor jugador de la preparatoria de este año. Puede ser que el próximo año, si Deion Sanders vuelve a ganar su conferencia, en la conferencia de, en el Championship Division y gana un tazón el próximo año, ojo, lo inviten a, a, a formar parte de uno de los equipos de Power Five y ojo ahí, como les digo, Deion Sanders está preparado para atraer talento cual sea que sea. Ahorita, imagínense, se trajo al jugador número uno del reclutamiento de este año. ¿Qué va a hacer Deion Sanders? Si de pronto llega a un Florida State, a un Oregon, a un USC, a un programa que invierta dinero en fútbol americano. No, 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 Deion Sanders va a ser una de las grandes estrellas en el reclutamiento de los próximos años y se va a ver. Entonces, yo creo que las universidades nada más están evaluando lo que está haciendo en Jackson State y si el próximo año o este, en este reclutamiento empieza a jalar más talento y empieza a robarse talento de otras universidades de, del Board Subdivision al Championship Subdivision, créanme que ese va a ser el boleto, lo último que necesita Deion Sanders para que lo consideren en serio en uno de los grandes programas del Power Five. Eso yo lo veo así. Y se podría ir ni más ni menos a un South Carolina, a una de las universidades del SEC o del ACC, sin lugar a dudas. Créanme que de que se puede abrir una vacante, se puede abrir una vacante. Este año lo vimos. Nadie pensaba que la vacante de Oregon con Mario Cristóbal se iba a ir. Nadie pensaba que LSU iba a correr a Oregon. Nadie pensaba que Brian Kelly iba a dejar Notre Dame. Entonces, de que se puede abrir, se puede abrir una gran universidad el próximo año. Se puede abrir UCLA, sin lugar a dudas. Se puede abrir otra universidad como Washington. Se puede abrir Washington State. Se puede abrir. Hay varios programas importantes. Se puede abrir ni más ni menos, como les digo, Florida State. Aunque le hayan dado una extensión de contrato a Mike Norvell, lo pueden correr, le pueden comprar su contrato, pueden hacer un buyout y adiós. Entonces, créanme que Deion Sanders, hay que ponerle muchísima atención a Deion Sanders. Yo creo que sí va a ser un gutfather para futuros reclutamientos dentro del fútbol americano colegial porque él, como les digo, él tiene todo para atraer el talento. Es conocido. Es conocido desde que coachaba a jugadores en universidades y en preparatorias. Él coachó el Pro Bowl hace unos años. Entonces, con eso les digo todo. Y él tiene muchísimo exposure. Tiene muchísimos temas de patrocinios. O sea, y qué más que Deion Sanders, que fue una mega estrella a nivel deportivo dentro de los Estados Unidos, de los pocos jugadores o tal vez el único jugador que ha jugado una serie mundial y una Super Bowl. Entonces, con eso les digo todo. Deion Sanders es un dios en el deporte de los Estados Unidos y estar en este momento, en el tema del reclutamiento, a traer talento para el fútbol americano colegial, creo que no le va a costar nada de trabajo. Solo lo que le va a hacer es falta de instalaciones y de dinero para vender su programa. Eso es lo único que yo creo que le va a faltar para que sea el siguiente godfather del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, de la NSO de la División 1 por Subdivision. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, Nation, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes creen que lo que pasó con Travis Hunter y Deion Sanders fue nada más una casualidad o es, ni más ni menos, como yo les digo, el inicio de esta nueva era que vamos a conocer, que es Deion Sanders, el godfather del fútbol americano colegial, a mediano y a largo plazo? Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!